Pues perfecto. Pues hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo video chat, un video chat especial. Un video chat de estos que no hablamos sobre una enfermedad en concreto, sino hablamos sobre un ámbito global, sobre un ámbito de conocimiento, de saber más, de la necesidad de saber más, porque nuestros pacientes nos piden información, quieren conocimientos y un pozo de conocimiento es Fernando Fabiani. Fernando es médico, es especialista en medicina familiar y comunitaria, trabajó en urgencias hospitalarias, desde hace 13 años lo hace en un centro de salud. Él, además de todo eso, es un hombre de la escena. Es así, ¿no, Fernando? Sí, bueno, por ahí podríamos definirlo, no va mal eso. Dices en tu libro, en este libro que no te cuenten mitos, te puedo hablar claro, cuentas cosas como que desde hace 25 años, a partir de 2003, te haces cargo de la dirección artística de la compañía Los Síndrome y en 2017 diriges a Manu Sánchez. Es decir, que algo has hecho en ese mundo, ¿no? Algo he hecho, y la de veces que me he subido al escenario yo a hacer mis pinitos, no como director, sino como actor, que es lo que me pega ya el subidón del todo. O sea, que fíjate, toda una vida. Y además de todo eso, Hoy por Hoy Sevilla, tienes un espacio, colaboras en el Hoy por Hoy Sevilla, colaboras en Saber Vivir. Un clásico, un programazo de salud de toda la vida, al que además le hemos dado un revoltijo, lo hemos actualizado y de hace un año, pues nada más que nos trae alegría, ¿no? Con una información muy rigurosa, muy cercana y bueno, y que a mí me está dando oportunidades de aprender de profesionales de la nutrición, de la psicología. La verdad es que un regalo, un regalo poder hablar desde la televisión pública, dando mensajes de salud, sencillos, cercanos y porque no divertidos, ¿no? Sin duda. Yo te veo, ¿eh? Te veo en algunos momentos en diferido, pero te veo. Bueno. Y eres también autor de libros. Vengo sin cita, vengo de urgencias y de este libro que tengo en las manos te puedo hablar claro, ¿no? Sí. Por lo tanto, eres multifaceta, ¿no? Al final es otra oportunidad más de divulgar, quiero decirte que hablamos de la divulgación del uno a uno, que es la que hacemos en la consulta, que yo creo que está muy bien. Luego podemos hacer divulgación en nuestra comunidad, también dar charla en los institutos, en los colegios, en la biblioteca, a grupos de pacientes, ¿verdad? Es una cosa que conocemos. Luego uno puede animarse si se le pone a tiro a medios de comunicación, tú has nombrado un par de ellos con los que yo colaboro habitualmente, pero también a muchos profesionales a veces nos invitan a un programa concreto, una entrevista, cuando hay un problema de salud que preocupa. Ahí es un buen momento para divulgar y, bueno, escribir libros, igual que escribir blogs, es otra oportunidad de llegar a gente y de transmitir mensajes de salud. Y, bueno, yo con los libros he seguido un poco esta tónica que a mí me gusta decir, que, bueno, yo intento hablar de cosas importantes, en este caso de la salud, pero de manera sencilla y con sentido del humor. Y, bueno, y ahí están esos tres libros como muestran. Pues la verdad es que son libros muy entretenidos, fáciles de leer y te dan pistas de cosas que yo creo que son muy interesantes para poder aprender y no caer en errores habituales. Digo, en este caso, con él te puedo hablar claro, ¿verdad? Sí. Pues, si te parece, vamos a las preguntas, porque hay una primera pregunta que va ligado a todo esto que hemos estado hablando. De alguna forma, pregunta, ¿cómo se puede ser médico, actor en televisión, escritor de libros? ¿Cómo se puede combinar todas estas cosas? Bueno, a ver, para mí la clave, Joan, es que son todo cosas que me apasionan. Muchas veces, medio en broma, medio en serio, surge aquello de, bueno, pero tu día, ¿cuántas horas tiene? No sé qué horas del día? Yo hago mucha organización anual y programas cosas para determinados momentos. Pero una vez que uno se planifica mínimamente, que se organiza mínimamente, luego hay una clave fundamental. Y la clave fundamental para mí es que todo me apasiona. Cuando tú haces cosas que te ilusionan, que te gustan, que disfrutas con ellas, te es mucho más fácil buscarle el hueco. Y luego, por otra parte, yo he comprobado que cosas que a priori entiendo que pueden sonar tan diferentes, como pasar consulta, subirse un escenario, hacer teatro o escribir libros, están íntimamente relacionadas. O si no relacionadas, se complementan muy bien, ¿no? Durante mucho tiempo me decían, bueno, pero tú, pero pasas consultas de teatro, pero si esto, estas dos cosas, y digo, pues se complementan perfectamente. Y al final, las dos han dado lugar a, bueno, a este camino de la divulgación al que me he animado, donde evidentemente pongo sobre la mesa lo que sé sobre salud y quiero compartir mis herramientas comunicativas en las que, lógicamente, el teatro me ha ayudado mucho. Y el sentido del humor, pues que también es algo que he cultivado mucho, pues dirigiendo compañías que se dedican fundamentalmente al humor. Así que al final, todo muy diferente, pero muy complementario. Por tanto, ¿y cuál te gusta más? Nos preguntan. ¿Cuál te gusta más? Esto siempre es difícil, ¿no? Siempre tiene uno la sensación, siempre lo artístico, yo creo, Joan, que todo el que le gusta disfrutar de un arte, en mi caso el teatro, la interpretación, pero para otros será la pintura, será la danza, será la música. Creo que hay pocas cosas que te tiren tanto como algo artístico. Entonces, bueno, pues evidentemente el teatro, la interpretación es algo especial, es algo que te llena especialmente. Pero le tengo un gran amor a la profesión y tendría que ser algo muy atractivo lo que me apareciera en el mundo del teatro para abandonar la profesión sanitaria porque es algo que también me llena muchísimo. Ahora mismo, bueno, son dos amores a los que me debo y que de momento se llevan bien. No he tenido que abandonar ninguno de los dos para dedicarle tiempo al otro. Así que de momento va bien. Y probablemente uno alimenta al otro, ¿no? Sí. Bueno, hay veces que alimenta porque libera, porque a veces que estos días que la consulta es especialmente complicada, porque te pone enfrente de pacientes que tienen problemas importantes y con los que es inevitable no solo empatizar, sino a veces cuesta trabajo no llevarse a casa un poco estas cosas, estas historias, estas situaciones que viven. Y a veces qué mejor lavado mental, qué mejor forma de liberarte que meterte en la piel de otro personaje, que es lo que te ofrece el teatro, la oportunidad de ser otra persona durante unos minutos, durante una hora y pico, durante lo que dure la hora o dure el ensayo. Esto es muy sano mentalmente. Jugar a lo que hacemos de niños, Joan, que era... Tú eres el indio y yo el vaquero, ¿no? Y durante un rato éramos indios y vaqueros y esto es una liberación. Esto es salud mental. Así que a mí me suma muchísimo. Y es verdad que en la dirección uno no está interpretando, pero también estás constantemente jugando. Jugando mentalmente a cómo contamos esto, cómo lo hacemos divertido. Al final todo lo que hace trabajar tu mente, lo que fomenta la creatividad, suma siempre. A mí me suma y mientras que pueda lo seguiré llevando hacia adelante. Por tanto, y cuéntanos un poco cómo nace este libro. Este libro muy interesante de que te puedo hablar claro, que no te cuenten mitos, en la cual con ilustraciones muy bonitas hablas de muchos temas. De el catarro baja al pecho, el corte de digestión, la bajada de defensas, que no se cierre la culebrina. Un conjunto de temas que la verdad que vale la pena hablarlos porque seguro que nos vas a ilustrar con todos y cada uno de ellos. Bueno, el libro surge de dos cosas. Por una parte, la que acabamos de comentar. Es una unión entre querer divulgar, querer transmitir cosas y, por otra parte, el sentido del humor y la cercanía con la que trabajo en el mundo del teatro, de la interpretación. Y, por otra parte, porque hace ya un año y pico, dos años, que empecé de vez en cuando, ocasionalmente, casi de manera inevitable o visceral, a publicar unos vídeos que todos empezaban por un no he podido evitarlo, a desmitificar determinadas ideas que daban lugar a malentendidos, a conductas erróneas y que siempre de base había un mito. Y la verdad es que vi que había bastante buena acogida. Buena acogida por desmitificar la idea y buena acogida por la gente en estos vídeos muy breves de poco más de un minuto y que, bueno, que quiera los podrá ver tanto en Facebook como en Twitter como en el canal de YouTube. Vídeos breves con mucho sentido del humor en el que dejábamos claras determinadas cosas. Y dije, oye, ¿esto interesa? ¿Esto es útil? Y entonces me pareció una oportunidad muy buena, una excusa, si queremos llamarla así incluso, para poder hacer divulgación. Porque, a ver, cuando uno reflexiona para el libro, como tú bien apuntabas algunos de ellos, he seleccionado 30 mitos, 30 grandes dogmas, que en el fondo he seleccionado esos porque son como muy, somos muy unánimes, ¿no? Todo el mundo los ha oído y la inmensa mayoría de las personas creen que son ciertos, la inmensa mayoría, a su vez, de los temas, ¿no?, que se tratan. Y la idea es acercarse a los mitos porque, primero, probablemente todos los mitos que han triunfado y se han pasado de generación en generación, ha sido así porque tienen algo de cierto. Seguramente algo de cierto tienen, si no, no hubieran llegado a nuestros días. Lo segundo, porque además de recordar que tienen de cierto, hay mucho que no tienen de cierto. Por eso son mitos. Entonces, es importante que aclaremos conceptos. Y tercero, porque, oye, ya que hablamos de ese tema, vamos a aprovechar para dar dos, tres, cuatro o cinco mensajes en concreto que puedan ser útiles para los ciudadanos, para los pacientes, para cualquier persona que se acerque al libro. Si todo eso lo hacemos riendo, pasando un buen rato, y viendo ese capítulo y pensando, ostras, este capítulo se lo tengo que dejar que lo lea mi madre porque me lo lleva diciendo toda la vida, ¿no? Pues, bueno, entonces ya he conseguido lo que quería. Que la gente vea el título, te puedo hablar claro y diga, venga, sí, háblame claro y abra las páginas y empieza a disfrutar. Por tanto, aquí está la clave. De todas formas, hay una, globalmente, porque luego hay cosas más concretas ligadas a tu libro, dice, ¿cuál de las cuestiones que planteas, cuál de los mitos que planteas en el libro te pasen más problemáticos para la salud de la gente? Es difícil, es difícil elegir uno, Joan. A ver, yo diría que lo problemático al final lógicamente no es el mito, sino es el comportamiento que genera el mito. Pongo un ejemplo. La digestión, el corte de digestión. Bueno, a ver, la digestión no se corta, ¿no? No se corta. Eso no es una mayonesa, la digestión no se corta. El problema es el cambio brusco de temperatura. Evidentemente, si yo me he comido un plato de potaje a 46 grados a la sombra y luego me tiro de cabeza al mar helado, pues ese cambio brusco de temperatura me puede dar problemas, pero no porque se corte la digestión. Eso mismo me puede ocurrir si yo he estado dos horas corriendo por el paseo marítimo a los mismos 46 grados y me tiro de cabeza al mar helado, ¿no? El problema es el cambio brusco de temperatura. El comportamiento que se toma si uno cree que se corta la digestión, ¿qué? Oye, pues guardar dos horas de digestión. ¿Esto es malo para la salud? Pues no. Entonces, bueno, pues son mitos que está bien aclararlos. Está bien recordar que probablemente tus padres, gracias a esta sospecha de que la digestión se corta, se durmieran unas siestas estupendas, con lo cual tenía beneficio, pero más allá de que guardemos las dos horas o no, pues no tiene mucho problema para nuestra salud. Pero claro, luego sí hay mitos que pueden generar comportamientos que pueden ser complejos o delicados. Entonces, en esa línea, pues mira, por ejemplo, hay mitos muy concretos, como por ejemplo el de la lengua, que no se trague la lengua, y esto es una cosa que en redes lo movimos mucho con un hashtag, ¿no? La lengua no se traga, y donde aclaramos los sanitarios que la lengua no se puede tragar, que es imposible, y si no que quiera que intente tragarla. Y que como no se traga, el objetivo no es tirar de ella como si estuviera pescando un chipirón. El objetivo no es eso, sino que hay que hacer una maniobra concreta, que es muy importante hacer, y que la aprenden los niños de 14 años en poco más de 10 minutos, y que en cambio vemos el, bueno, por ejemplo, en los campos deportivos, pues vemos a jugadores profesionales que no le dan ninguna formación y hacen cosas erróneas y están poniendo en peligro la salud de sus compañeros por no saber algo muy básico de primeros auxilios. Pues un error en este tipo puede tener consecuencias fatales. Pero, por ejemplo, hay otros grandes mitos, como por ejemplo el manido, un vaso de vino, es bueno para la salud, Joan, que en un país como el nuestro, en el que el consumo del alcohol es un auténtico problema, pues transmitir mensajes como que un vasito de alcohol es bueno para la salud, pues también puede favorecer determinados comportamientos. Porque alguno piensa, oye, pues si un vino es bueno para la salud, un vaso, oye, igual tres, tres veces bueno, ¿no? Y genera comportamientos que pueden no ser positivos. Y luego hay temas que son mitos, pero que son grandes mantras, y hablamos aquí de prevención cuaternaria, como el famoso más vale prevenir. El más vale prevenir fue un eslogan que triunfó mucho y que ha calado mucho en la sociedad. Y como idea está bien, pero tenemos que recordar que la frase más vale prevenir es quizá demasiado simplista. Y me explico. La frase correcta podría ser algo así como más vale prevenir siempre que lo que yo quiera prevenir sea prevenible y que lo que yo haga para prevenirlo no tenga más riesgo que el beneficio de la supuesta prevención. Bueno, algo que es un poco largo y que entiendo que tiene menos marketing. Pero la realidad es que hay algunas cosas concretas que se demuestran útiles en la prevención, pero hay otras que lo que generan son pruebas innecesarias, determinaciones innecesarias que tienen más riesgo que beneficio. Con lo cual, pues hay un abanico, como verás, desde el mito más sencillo y casi curioso y que lo que despiertas, una sonrisa y a otros que, bueno, que tocan temas bastante más profundos y delicados. Muy bien, pues vamos a ir a algunos. Ya has apuntado tres temas. El corte de digestión, has apuntado el tema de la lengua no se traga, que es un tema que ha estado mucho en redes y es un elemento muy importante. Y has comentado lo del vaso de vino, que también es un elemento a destacar, ¿no? Es que lo del vaso de vino, yo aprovecho por ampliarlo un poco. Si vamos a hablar ya de algún mito concreto, porque a ver, la afirmación de que un vaso de vino al día es bueno para la salud, todos seguramente poco ya recordaremos que no, es que parece que hubo un estudio en el que parecía que el consumo de vino, pero ojo, que tenía que ser tinto y en poca cantidad y era bueno quizás solo para algún tema de punto de vista cardiovascular. Es decir, por un supuesto beneficio muy límite, nos atrevemos a titular un vaso de vino es bueno para la salud cuando sabemos que el alcohol es malo para otras muchísimas cosas. Con lo cual, ese titular es cuanto menos engañoso. Y transmitir que el alcohol a dosis baja es bueno para la salud. Bueno, a ver, hablemos con claridad. El alcohol es un tóxico. La recomendación debe ser no beber alcohol. Ahora, y si yo me tomo un vaso de vino ocasionalmente, esa dosis pequeña de alcohol, pues probablemente sea poco o nada peligrosa. Pero que no sea peligroso no significa que sea bueno para la salud. Y te pongo un ejemplo. El tabaco, que creo que ya a estas alturas nadie dudará de que es algo absolutamente terrible para nuestra salud y que la mejor medida que los fumadores pueden tomar para con su salud es dejar de fumar. Pues el tabaco se ha demostrado que en alguna enfermedad concreta, muy concreta, puede ser un factor protector. Pero a ningún sanitario se le ocurriría decir por eso, ah, pues fumar cinco cigarrillos es bueno para la salud. No, 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 no podemos fijar en un detalle para una recomendación. Y es lo que ha pasado con el vino, y vuelvo a decir que más allá de la anécdota, pues es un mensaje que no es positivo. Oye, que tú disfrutas ocasionalmente de un vaso de vino, leyendo un libro, en una conversación con amigos, mirando hacia el paseo marítimo, y tú quieres disfrutar y sabes que esa pequeña dosis probablemente tenga poco riesgo. Oye, estupendo, porque eso también es sentirse bien. Pero no le demos un supuesto beneficio sanitario porque damos un mensaje engañoso. Perfecto. Pues yo creo que lo que cuentas es muy importante y, por tanto, tenemos la idea es saber algo más sobre estos temas. Te voy a ir planteando algunos aspectos y tú me vas contando, ¿vale? Sí. Una persona dice, estoy interesado en conocer su opinión sobre que el análisis del cabello proporciona información sobre los alimentos que nos causan malestar. No sé si en la cara se me ha visto. No, no. A ver, no soy un experto en la materia y este tipo de consulta, en serio, oye, consultarla con un dermatólogo de confianza por ver, ¿no? Pero así a priori no es una cosa a priori muy rara lo del cabello. Pongo un ejemplo. Está claro que el consumo de determinadas drogas queda en el cabello y se considera una prueba forense incluso para valorar si se han consumido determinados tóxicos. O sea, que el cabello es un tejido muerto donde se puede acumular sustancia. De ahí a que ahí busquemos si hay un alimento que me cae bien o mal por lo del cabello me suena cuanto menos dudoso, ¿eh? Pero no quiero ser muy taxativo porque no soy experto en la materia y no lo digo porque tenga poco pelo, que también, sino porque no me dedico específicamente a eso. Pero bueno, animo a que consultemos algún dermatólogo fiable que nos termine de confirmar o desmentir esa idea, ¿eh? Vale. Perfecto. Hay una segunda que tenemos y es que va ligado a por qué no reposo cuando uno tiene lumbago. Porque la tendencia es irte al reposo. ¿Por qué planteas que eso es un tema que hay que romper? Bueno, lo planteo, obviamente, ojo, no lo planteo, ojalá fuera yo el que lo hubiera averiguado, ¿no? Me sentiría, es que esto lo dicen ya las revisiones desde hace muchísimos años. ¿Qué es lo que dicen? Que en la inmensa mayoría de las lumbalgias, es decir, los dolores de espalda, los lumbagos, tanto los agudos, o sea, los que duran poco tiempo, como los subagudos, los que duran un poco más, como los crónicos, los que duran bastante, la gente que se mantiene activa tiene menos dolor y el dolor dura menos tiempo y tiene menos recaída. Esto lo dicen todas las guías. Pero a pesar de eso, tenemos la inercia, uy, lumbago, acuéstate en la cama, acuéstate, no te muevas. No te muevas, pues es un mensaje perjudicial. Evidentemente, todo el que ha tenido un lumbago bien despachado, Joan, sabe que a veces las primeras horas o los primeros días que uno no se puede mover porque no puede de dolor. Vale, perfecto. Nadie dice que ese día te vayas a correr una media maratón, pero que en cuanto me lo permita me mantenga activo es beneficioso. De hecho, la mayoría de la gente que nos está viendo, nos está escuchando, si ha tenido un lumbago recordará que se levanta por la mañana que casi no se puede mover y en cuanto calienta un poco parece que mejora, la actividad mejora. De hecho, hay algún estudio que dice, conectando esto de la actividad, que incluso es deseable que siempre que se pueda la persona se mantenga con su actividad laboral. Y ojo que este estudio no lo ha hecho ninguna mutua, no hay ningún beneficio oculto por ahí, porque la actividad mejora el dolor. Evidentemente, si yo trabajo cargando una cantidad de kilos brutal, evidentemente pues ahí hay matices, ¿no? Y tener un dolor de espalda y cargar 50 kilos a peso, pues seguramente no es recomendable, ¿no? Es una generalización, pero que entendamos que desde hace muchos años todas las guías dicen que la actividad suave moderada es mucho mejor que el reposo. Pues igual va siendo hora de que sanitarios y pacientes, pues nos pongamos a ellos. Muy bien, por tanto, ya sabemos. Lumbago, actividad, ¿vale? Primera cuestión, ¿no? Que también hay que tener en cuenta. Otro de los temas que tú planteas en el libro. El catarro baja al pecho. Cuéntanos. Bueno, a ver, el catarro ni baja ni sube. El catarro es un catarro, no es un ascensor. El catarro está siempre arriba. O sea, el catarro, por definición, es picor de garganta, toseca, moqueillo, se me cargan los ojos, fin. Eso es un catarro. ¿Es que el catarro baja? No, el catarro siempre está arriba. En la cara, nariz, ojo, garganta, fin. Un catarro está siempre arriba, no baja a ningún sitio. No es que yo tuve un catarro y acabé con una bronquitis. Perfecto. Pues tuviste un catarro arriba y has acabado con una bronquitis, que es un proceso que afecta a los bronquios, que está abajo. Pero no es que haya bajado nada. Es que la persona que tiene, por ejemplo, antecedentes de asma, que ha sido fumador o sigue siendo fumador, pues sabe que con cierta frecuencia en el contexto de un catarro hay veces que reactivamente puede acabar con una bronquitis. Pero no es que haya bajado. Y más allá del anécdota o del comentario o de la gracia de que esto suba o baje o deje de subir o de bajar, el problema una vez más es el comportamiento erróneo. Es decir, si yo pienso que el catarro baja, muchas veces, ¿qué es lo que pienso? Pues que baja porque no lo he tratado bien. Y aquí viene ese concepto del catarro mal curado, ¿no? Como no traté bien el catarro, acabé con una bronquitis. No. El catarro se cura solo. Solo no hay que tratar el catarro. No es necesario. No ves que estoy molesto, ¿vale? Te puedes tomar un paracetamol para encontrarte mejor. Ahora, si no te lo tomas, eso no aumenta el riesgo de que hagas una bronquitis. Es decir, si yo tengo una bronquitis es porque mis pulmones, por ese antecedente de asma, por ser fumador, por haber tenido bronquitis crónica, por lo que sea, tengo más riesgo de sufrir esa bronquitis. Pero no lo voy a prevenir haciendo un tratamiento intensivo del catarro. Y este es el comportamiento erróneo que genera esta creencia. Póngame un tratamiento fuerte que no quiero que baje al pecho. Error. Esto nos lleva a un consumo exagerado de medicamentos, muchas veces inútiles, y muchas veces a esta sensación de necesito un antibiótico para evitar que el catarro acabe en una bronquitis. Cuando para el catarro el antibiótico no hace nada y para la inmensa mayoría de la bronquitis aguda el antibiótico no hace nada porque los dos son cuadros virales. Así que más allá, insisto una vez más del comentario y de la anécdota, lo importante es que corrijamos pues la actitud que podemos tomar o la decisión que tomemos que puede ser errónea. Perfecto. Muy bien. Por tanto, ya tenemos tal. Algo más sobre la bajada de defensas. ¡Oh! La bajada de defensas. Es que, a ver, hubo un tiempo en el que se comían magdalenas, ¿no? Ahora ya no hay magdalenas, ya hay muffins, ¿no? O sea, hubo un tiempo en el que se hacía footing, ya no se hace footing, Joan, ya hacemos nada más que a running, ¿no? Le hemos ido cambiando los nombres y hemos cogido las clásicas malas rachas y las hemos convertido en bajadas de defensa. Pues no, son eso, malas rachas. Yo puedo coger una racha en la que pillo tres catarros seguidos, dos catarros, una diarrea, tubo, un herpe. Oye, vaya racha, ¿no? O sea, vaya racha. Pues ya se pasará si lo bueno de las malas rachas es que acaban y luego vienen las buenas. Mira, si yo pienso que esto ha sido una bajada de defensa, primero, entro en pánico. Segundo, busco desesperadamente algo que me suba la supuesta bajada de defensa. Y acabo comprando complejos multivitamínicos que no han demostrado que suban las defensas, ni mucho menos comprando yogures líquidos que se supone que suben las defensas y te ponen radiactivos que tampoco lo han demostrado. O atigorrándonos a zumo de naranja cuando a lo mejor de vitamina C estamos estupendos porque ya tomamos mucha fruta y verdura y no nos hace falta ser fruta de naranja, que además la fruta siempre mejor empieza que no en jugo. Total, que al final entendemos que tenemos un problema y la verdad, y muchos pacientes lo saben y el que lo sufre lo conoce. El paciente que tiene de verdad una bajada de defensa, no lo que popularmente llamamos bajada de defensa, sino el que tiene una inmunodepresión, que tiene no son cuatro catarros enganchados, una diarrea y dos herpes, lo que tiene son enfermedades más graves. Entonces, quizás no deberíamos usar tan alegremente este concepto porque una vez más nos genera miedo y muchas veces es que me hagan un análisis para ver cómo están mis defensas. El análisis va a salir normal, Joan, porque en un análisis no salen esas rachas. Y por lo tanto, insisto, cuando tenga una racha mala, tranquilidad y luego vendrá la buena. Perfecto, por tanto, tranquilidad en ese sentido, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguno más? Que no se cierra la culebrina. Buah, la culebrina. Hay que ver el miedo que le tenemos. Esto es más de gente mayor, ¿eh? Lo que es verdad que, claro, estas cosas se transmiten de generación en generación, tradición oral, ¿no? Bueno, la culebrina, por si alguien no está hecho con el término, es lo que nos llamamos el herpes zóster. Es decir, nosotros nos vemos de pequeños, a lo mejor al abrir la piscela, pasamos la varicula. La pasa, hoy en día los niños ya reciben vacunas, bueno, pues probablemente no la pasen. Pero luego de edad adulta el virus se puede reactivar. Y cuando se reactiva, pues da una cosa que le llamamos popularmente la culebrina. Y es que aparecen unas vesículas en una zona del cuerpo y que dan mucho quemazón, mucho escozor y a veces es bastante molesto. Bueno, pues hay una creencia que dice que la culebrina cuando te sale en el tronco, que es una zona muy frecuente, si llega a rodearte completamente es muy peligroso, que te puede hasta matar. Lo cual, más allá de una creencia, es que es imposible. De hecho, por definición, la distribución de esas vesículas se hace por una cosa que llamamos los sanitarios metálicos. Para que nos entendamos el recorrido de la piel, que depende de un nervio. Y siempre es de medio cuerpo, porque tenemos una hacia un lado y otra hacia el otro. Con lo cual es que es imposible que dé la vuelta. De hecho, para ayudarnos en el diagnóstico, cuando a veces tenemos dudas si puede ser esto o otra enfermedad de la piel, es muy importante vigilar si esas lesiones llegan a atravesar a la otra mitad del cuerpo. Así que no. Si la culebrina se cierra, es que no se puede cerrar. Y si se cierra, no era una culebrina. Con lo cual, si tenemos la culebrina, oye, vamos a hablar con nuestro médico para que nos oriente del tratamiento y el control de los síntomas. Y si hace falta algún otro tratamiento tipo antiviral o no, en cada caso, pero no os preocupéis, que no se va a cerrar. De verdad que no. Por tanto, otro mito roto de esas cosas que uno cree y que no son verdad. Antes has hablado un poquito del programa Más vale prevenir y alrededor de eso has comentado algo. Pero me gustaría que entraras un poquito más. Porque esa idea de Más vale prevenir que curar, la importancia de la prevención, nos ha hecho tomar decisiones muy equivocadas. Probablemente algunas que han ido bien, pero seguramente otras que no son las más adecuadas. Cuéntanos un poquito sobre eso. A ver, todo depende, por supuesto, de cómo lo enfoquemos. Es decir, si cuando yo digo la frase Más vale prevenir, estamos pensando en voy a hacer una dieta saludable, voy a aumentar la ingesta de frutas y verduras, voy a minimizar la ingesta de alcohol, de azúcares, de grasas, voy a hacer actividad física, no voy a fumar, voy a mantenerme en mi peso, no voy a abusar de la sal y de tóxicos. Si hago esto porque Más vale prevenir enfermedades, no hay un pero que ponerle al eslogan Más vale prevenir. Es decir, absolutamente de acuerdo con esa interpretación del Más vale prevenir. ¿Cuál es el problema del Más vale prevenir? Cuando el Más vale prevenir es voy a amortizar mi seguro, sea el seguro de salud privado que pago y que quiero amortizar. O sea que es que yo nunca vengo al seguro, que le llamamos muchas veces así, ¿verdad? A la sanidad pública. Y ahora que vengo hágame de todo porque Más vale prevenir. Es decir, es esta sensación de que es importante hacer muchas pruebas para diagnosticar lo que sea a tiempo antes de que sea tarde. Esta apreciación, que en concepto podría ser bastante razonable si las cosas las diagnosticamos antes mejor que se las diagnosticamos más tarde, desgraciadamente cuando hay una revisión de los determinados intentos que se han hecho con pruebas de cribaje, o sea, de diagnosticar precozmente, pues desgraciadamente no hemos encontrado pruebas que sean válidas para estas cosas. Y hemos demostrado todo lo contrario, que hacer de Más es peligroso. Es decir, tiene más riesgo que beneficio. Con lo cual, hacer muchas pruebas, muchos chequeos generales, analíticas repetidas cada dos por tres para ver cómo estoy, hacerme pruebas repetidas, ecografías por sistema, cada dos por tres. Esto no ha demostrado, insisto, no solo que no sea bueno, sino que es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque alguien pensará, bueno, pero ¿cómo va a ser peligroso hacerse un análisis? Si esto es sacarte sangre y ya está. Lo peligroso no es el análisis. Lo peligroso es que si yo encuentro un dato dudoso, esto genera otras pruebas. Por supuesto, genera preocupaciones y a veces tratamientos innecesarios. Y yo creo que con un ejemplo se puede ver bastante claro, Joan. Y el ejemplo quizá paradigmático y que muchos sanitarios estamos intentando explicar en redes, intentando divulgar en cada uno de nuestros respectivos medios, es el tema del estudio prostático en el varón. Bueno, el estudio prostático ya es que directamente hay sociedades científicas, como la Sociedad Española de Medicina de Familia y otras muchas, que hacer de manera sistemática un estudio de la próstata en hombres sin síntomas se considera una mala praxis. Es decir, es algo que se recomienda no hacer. ¿Por qué? Porque se ha visto que los beneficios son inferiores a los perjuicios. O sea, en un titular, si yo me encuentro bien, soy un hombre, tengo más de 50 años y no tengo síntomas, dificultades al orinar, ¿me tengo que hacer una revisión anual de la próstata? No. ¿Por qué? Porque cuando se ha hecho un estudio y se ha cogido a 10.000 hombres y se les ha hecho un estudio habitual de la próstata cada año, se ha cogido a otros tantos hombres y no se les ha hecho nada, al final los resultados en ambos grupos han sido que el número de enfermedad y fallecimiento ha sido el mismo, pero los efectos secundarios de pruebas innecesarias, de cirugías a veces innecesarias, han sido muy grandes en el grupo que se habían hecho revisiones periódicas. Claro, esto yo entiendo que suena contraintuitivo, porque parecería que lo lógico es mientras más mire mejor, pero es que la medicina no es una ciencia exacta y las pruebas a veces fallan y dan falsos positivos que llamamos, es decir, que diagnostica lo que no hay y esto genera tratamientos innecesarios. Por lo tanto, sí estaría bien diagnosticar las enfermedades a tiempo, pero consultarle a vuestro médico, preguntarle qué pruebas realmente han demostrado que sirven para eso, y las que no sirvan para eso, mejor no hacérselas, porque, insisto, tenemos más riesgo que beneficio poniéndola en marcha. Por tanto, hay que hacer las pruebas que hay que hacer y no otras, ¿no?, en ese sentido. No, amortizar el seguro de salud, de verdad que no. Mira, hubo una experiencia en… Hablo de memoria, no sé, creo que fue Corea, ¿eh?, pero fue un país oriental. En Corea, ¿ibas a contar lo del hipotiroidismo o no? Efectivamente, ¿no? Vamos a hacer la ecografía de tiroides a todo el mundo, porque así diagnosticaremos pronto los cánceres de tiroides y aquella medida se tuvo que interrumpir, porque se detectaron un montón de cánceres que a posteriores se vio que no hubieran dado ningún problema, se operaron un montón de ellos, se quedó un montón de pacientes operados con problemas secundarios a la cirugía y no se consiguió ninguna reducción de la mortalidad. Hay experiencias, es que hay muchas experiencias en este sentido. Lleva mucho tiempo intentando buscarse pruebas. Oye, se hace una radiografía de todas horas anualmente a los fumadores y se ha visto que no, que no sirve para diagnosticar pronto el cáncer de pulmón. Se está constantemente investigando y hay que ser muy cautos. Por lo cual, insisto, ante cualquier recomendación de una revisión general, un chequeo general, una prueba general, hay que pedirle resultados. Oye, pero esto se ha probado, se ha demostrado útil, de verdad, sí. Porque si no se ha demostrado, de verdad, mejor no mirarse. Muy bien. Por tanto, ¿y lo de alternar antitérmicos? Eso es un clásico. Eso ha triunfado. Claro, es que hay eslogan que son casi publicitarios, ¿no? Hay que alternar antitérmicos. El ibuprofeno con el parazamol. Esto es un clásico en los niños, pero también en los adultos. ¿Pero el alterno a los antitérmicos? No. Nuestros compañeros, los pediatras, lo llevan diciendo yo no sé cuántos años. No hay que alternar antitérmicos. Y alguno dirá, eso me lo ha dicho a mí un médico en urgencia. Lo sé. Esto me lo ha dicho a mí mi pediatra. Puede ser. Si es posible, si a veces nosotros somos los peores, de verdad que lo prometo, que a veces nosotros mismos perpetuamos los mitos. Lo aclaro. Si yo tengo al crío, por ejemplo, al niño, lo tengo con fiebre. Y una fiebre, porque ya sabemos cómo es la fiebre, sobre todo los dos, tres primeros días en los procesos virásicos, la fiebre sube, da un pico, vuelve a bajar, vuelve a subir. Normalmente en los primeros días cuesta trabajo bajarla. No olvidemos que la fiebre es un mecanismo de defensa. O sea, nuestro cuerpo sube la temperatura para atacar la infección. Con lo cual, lo primero es que quizá no tengamos que empeñarnos tanto en bajar esa fiebre, que nos está ayudando a combatir la infección. Pero dicho eso, debemos elegir un antitérmico. Preferiblemente siempre el paracetamol. Salvo que el niño sea alérgico, preferiblemente el paracetamol. ¿Por qué? Porque se tolera mejor, tiene menos efectos secundarios. Y yo el paracetamol lo dosifico, me lo dosifica el médico que me lo recomiende, o yo lo puedo ver en el prospecto del medicamento, y lo puedo utilizar cada ocho, cada seis horas. Lo ajusto, perfecto. Y eso es lo que yo utilizo. Que alguna vez, entre una de las tomas y la siguiente, el niño tiene un pico de fiebre, tiene mucho malestar, y yo quiero puntualmente darle otro, puedo darle otro, puntualmente. Pero esto no nos tiene que llegar a la sensación de que yo tengo que alternar, o sea, cada vez uno. Primero uno, luego otro. Primero uno... No, 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 no. Yo uso el paracetamol regularmente. Y si a lo mejor el primer día, que la fiebre es un poquito más insistente, tengo que recurrir en alguna ocasión a una toma intermedia de cuprofeno, no pasa nada. Pero puntualmente, no porque haya que estar alternando, no hay ningún beneficio en cambiar de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Así que elijamos el paracetamol, salvo que haya contraindicaciones, y solo puntualmente el antiinflamatón. Muy bien. Perfecto. Pues, ¿y lo del principio de neumonía? Seguramente habrás... habrás tenido que abordar algún principio de neumonía, ¿no? Bueno, los principios de no existen. Así en un titular no existen. O sea, si tú tienes neumonía, tienes un principio y luego tienes la neumonía. Y luego vendrá el final, que espero que sea la curación de la neumonía. Pero el tener principio de neumonía, pero no tener neumonía, pues entonces tú no has tenido nada, ni neumonía ni principio. No sé si me estoy explicando. Si la neumonía está, está. Y si hay al principio, hay al final. Y si solo había al principio y luego no había, es que no había. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que muchas veces, y una vez más, autocrítica a los sanitarios, para explicar esa situación en la que viene un paciente, estás con tos, estás con fiebre, tenemos dudas de si tiene una neumonía o no, le ocultamos, escuchamos el pecho, no sabemos bien si lo tiene o no. Y decimos, bueno, va a poner un antibiótico porque tengo dudas y me parece que por su edad y por su enfermedad es conveniente ponerlo, en vez de explicar todas estas dudas que tenemos, tengo una neumonía, no, es como un principio. La hemos, ya está, la hemos liado. La hemos liado. Porque al paciente le damos una sensación de, bueno, pero la he tenido o no la he tenido. Pero tuvo un principio. ¿Usted tuvo alguna neumonía? No, pero al principio he tenido varios. Y al final el paciente no sabe lo que ha tenido. Esto en la neumonía es anecdótico, porque no suele tener muchas consecuencias. Tener un antecedente de haber tenido una neumonía o no, tampoco tiene mucha importancia en el futuro. Pero imagínate esto, Joan, en los infartos. Los infartos también, principio de infarto. Claro, resulta que tú le preguntas a un paciente que viene a la consulta y que te cuenta que ha tenido un dolor en el pecho. ¿Usted ha tenido alguna vez un infarto? Dice, sí, yo tuve principio de infarto. Ostras, no tiene nada que ver, ¿eh? ¿Cómo abordar a un paciente con un síntoma que ya ha tenido un infarto que el que no lo ha tenido? Y es que un principio de infarto puede ser que tuvo una angina, que es un problema cardíaco, pero que no acabó un infarto, y eso es importante saberlo, que tuvo un infarto, pero que se trató y no tuvo consecuencias, o que tuvo un dolor en el pecho, que al final era un dolor de costilla, pero que al principio se pensó en un infarto y al final se descartó que no era nada. Ostras, no podemos hacer un cajón desastre y a todo eso llamarle principio de infarto, porque al final el paciente no sabe lo que ha tenido y lo peor, dentro de tres años, de cinco, de seis, un día tendrá que consultar en algún sitio y contará que tuvo un principio de infarto y lo que hará es desconcertar al que le está atendiendo y no sabrá interpretar su antecedente. Así que si alguna vez un sanitario dice que habéis tenido un principio de tirarle del hilo, un principio no, lo he tenido o no lo he tenido, lo tengo o no lo tengo, porque el paciente debe ser el primero que sabe lo que tiene o lo que deja de tener porque es la principal fuente de información para futuras consultas. Muy bien, vamos desgranando y metiéndonos en el libro, de alguna forma todas estas cosas se cuentan en el libro y aseguro a todos que lo lean porque la verdad es que lo cuentas de una manera muy divertida, en tu estilo, que es un estilo muy dinámico, muy agradable, muy fácil de seguir y por tanto ayuda a mucha gente. ¿Alguna más nos pregunta? El agua en la nuca. El agua en la nuca. Yo no sé qué creemos que hay en la nuca, Joan, no sé qué creemos que hay, pero en nuestro país a poco que te marees y te tumbes en el suelo tardan 30 segundos en que alguien llegue y te eche agua en la nuca, pero da igual que sea Sevilla en agosto que Burgo en enero. Agua en la nuca. Que tú, yo qué sé, yo entiendo que a lo mejor en Sevilla en agosto que te echen agua en la nuca puede ser agradable. En Burgo en enero, de verdad no creo que apetezca. El agua en la nuca, no, es que está sudando, pero si muchas veces es un sudor frío, no es que tenga calor la persona, es que tiene el cuerpo cortado y con el cuerpo cortado echarle agua. Quiero decir, si la persona te lo pide, hay algo fresquito, pues tú se lo das, pero es que rápidamente estamos echando agua en la nuca y no, hacemos cosas muy peregrinas, cuando alguien tiene una lipotimia, una hipotensión, se cae el suelo, se marea, empezamos a abanicar, dejarle aire, aire, pero si no le falta aire a la persona, ¿no? O le ponemos agua en la nuca. No, tranquilidad. Una persona que sufre una lipotimia, que por lo tanto lo que hace es que se tumba, lo que tiene que hacer es eso, tumbarse, no evitar, no en la silla, que se tumbe, que ponga las piernas en alto y si se encuentra razonablemente bien, beber un poquito de líquido para reponer. Obviamente hay que preguntarle, porque si es diabético, ojo, habéis sido una bajada de azúcar, pero si no, reponer líquido, quedarse tumbado, pero me echarle agua por castigo, abanicarlo ahí, me preguntarle, porque igual no le apetece, tiene el cuerpo cortado el hombre y eso de echarle agua pues es una tortura y no le sirve para nada, ¿no? Ay, Dios mío, cuántas cosas, cuántas cosas es necesario saber para no equivocarse, para intentar cambiar algunos de nuestros hábitos. De alguna forma, también nos preguntan, una gente dice que en las heridas, esta no está en tu libro, pero nos lo han preguntado, cuando, en una herida, cuando cuece, cura y cuando pica, madura. A ver, hay un capítulo que habla de lo que pica es que está sanando y toca un poco de perfil. Es verdad, es verdad. Claro, toca un poco de perfil el tema de las heridas. Bueno, a ver, es cierto, es cierto que es muchas veces que las heridas cuando cicatrizan pican un poco y en esa época, Joan, en la que los niños tenían postillas en la rodilla, tú recuerdas, había una época en la que los niños jugaban en los parques y tenían las rodillas llenas de postillas. Esto no lo teníamos que hacer mirar a los padres. Cuando le mires a tu niño y no tenga ni una postilla en la rodilla, planteate que está demasiado tiempo con el móvil y demasiado poco en el parque. Un niño con rodillas, con postillas es buena señal siempre. Pero bueno, a lo que iba, que me voy de tema. Todo el que ha tenido una postilla, una costra después de una herida, sabe que pica un poco. Y bueno, es verdad que cuando pica normalmente en el proceso de cicatrización normal. Ahora bien, siempre que pica está sanando, no, ni las heridas, ni nada. Muchas veces el picor es el inicio de una infección. Empieza a picar, a picar, va mal, el picor se convierte en dolor y es que se estaba infectando. Y durante mucho tiempo se pensó que cuando echábamos determinados productos en las heridas escocían porque estaban sanando. Echaban alcohol y tú pica, pica de tu madre, tranquilo, eso es que está curando, eso es como que está curando. Desgraciadamente hay muchas cosas que los sanitarios hemos hecho mal y afortunadamente vamos descubriendo que no es lo adecuado y se va corrigiendo. Antiguamente se echaba alcohol en las heridas se echaba oxigenada, eso picaba lo más grande, Joan, pero eso se ha visto que pica y molesta porque eso agrede los tejidos. Y a día de hoy se recomienda lavar con agua, agua y jabón y luego hay productos que son mejores para esto, la cristalmina, por ejemplo, una cosa que no suena a todos, hay productos que no irritan tanto, que no escuecen, que no agreden los tejidos y que de verdad favorecen la cicatrización. Con lo cual, pues cuidado con estas creencias que nos puede generar comportamientos un poquito erróneos. Y si hablamos del picor para sanar o si el picador es que está enfermando, insisto, podemos hacer un repaso rápido de lugares de nuestro cuerpo que cuando pican no es precisamente que estén sanando. por ejemplo, los ojos, cuando empiezan a picar mucho los ojos, mucho los ojos, oye, no es que estén muy buenos los ojos, pues si pica el ojo no está sanando. Total, que esto de que si pica es que sana con cautela, con cautela. Muy bien, muy bien. Pues ya vamos terminando. Ya vamos terminando. Algún, tú dices en el libro que de alguna forma hablar de esos mitos, contar las verdades, puede ayudar a mejorar la relación médico-paciente, ¿no? Sí. ¿No? Cuéntanos un poco cómo mejorarla, porque tú que eres un médico que ves pacientes, hay cosas que ayudan y hay cosas que no ayudan a esa buena relación, que es fundamental para conseguir una confianza y que el paciente siga unos consejos, tome las riendas de su salud y vaya para adelante, ¿no? ¿Qué crees que hay que hacer para mejorar la relación médico-paciente? Bueno, creo que hay algo que es esencial. O sea, si tuviera que elegir una cosa para mejorar la relación médico-paciente, para mejorar la confianza, diría que hay que mirar a los ojos de los pacientes y esto debería ser un tema cero. Pero un tema cero es un tema cero. Es decir, yo de verdad pondría cámaras en las consultas y al sanitario que no mira a los ojos de los pacientes lo quitaría del cargo sanción tres meses sin pasar consulta. Me parece que es un tema fundamental mirar a los ojos de los pacientes. Es fundamental. Es fundamental para ver cómo está el paciente y para que el paciente se sienta mirado por ti. Eso es fundamental. Y si no, es muy sencillo. ¿Qué pensamos de las personas que por la calle nos encontramos y no te miran a los ojos cuando te hablan? Esta sensación de desconfianza, de que algo me está ocultando, es lo mismo, que nos podemos encontrar en una consulta. Luego, mirada real, atención plena, real al paciente cuando nos está hablando. Esto es el ingrediente fundamental. Luego ahora podemos hablar de muchas cosas, del lenguaje, de la comunicación, de escuchar de verdad lo que te están diciendo y de ser muy sincero. O sea, la confianza se establece, no en la consulta en sitio, también en la vida en base a experiencias previas. Si tú demuestras que eres una persona sincera, que cuentas lo que de verdad piensas con honestidad, que no te preocupas si para eso tienes que decir determinados mitos o creencias, pero con mucha claridad, con mucha sencillez y eres capaz de desmontar determinadas ideas, pues estás generando un precedente bueno y al final la confianza se va logrando y por eso los médicos de familia cuando trabajamos como debemos trabajar, que es con continuidad, es decir, siendo los médicos de familia de nuestros pacientes durante años, la confianza se va ganando y ese valor de la relación médico-paciente cada vez es más fuerte. ¿Por qué? Porque mientras mayor es la relación de confianza, más útil te es tu médico de familia y esto es porque se ha ido planteando, fortaleciendo, afianzando en base a experiencias previas que dicen no es que yo cuando mi médico de familia me dice que esto no es importante, que me quede tranquilo, que yo me quedo absolutamente tranquilo, con lo cual tenemos que aprovechar siempre para reclamar, reclamar que los contratos de los médicos de familia tengan continuidad, la gente que tiene su plaza en propiedad la tiene a día de hoy muchos médicos de familia que han terminado pero están contratándolos cada 15 días, ahora un mes, ahora dos meses, ahora los cambian. Esto es un problema laboral, lógicamente, pero sobre todo un problema para los pacientes. No te ofrece la misma atención, el mismo seguimiento, una persona que te ve siempre, te conoce y genera esa relación de confianza que personas que están cambiando constantemente, que no te conocen y que dificultan mucho la relación. pues ya saben ustedes, una manera para mejorar la relación también es leer Te Puedo Hablar Claro o Vengo Sin Cita o Vengo de Urgencias, que también sirve. También es bueno seguir tus consejos con también tu compañero de nutricionista, Mi Dieta Cogea, encantador y fantástico y que entre los dos estáis haciendo una pareja fantástica que vale la pena, mucho la pena seguir. Te agradezco mucho, Fernando, el que ha estado con nosotros, un placer. Yo creo que has dado muchas claves. Seguramente podríamos seguir hablando de otros mitos que hay en el libro y que seguramente son muy útiles romperlos, pero casi, casi lo que diríamos es que lean el libro. Claro, que aprovechen porque además el libro, el libro, insisto, el libro que vas a divertirte leyéndolo, es un libro como tú apuntabas, muy sencillo de leer, está escrito para que la persona que tenga hábito de lectura pueda leerlo obviamente pero el que no tenga hábito de leer libro también porque es de lectura muy sencilla en un lenguaje muy cercano y sobre todo es un libro muy bueno para pasárselo a tu amigo, a tu primo, a tu madre, a esa persona que es fiel defensor de estos dogmas y pasar un buen rato dándoselo y viendo a ver cómo ve caer sus mitos y luego puede dar un debate muy interesante y muy divertido. Pues nada, lo recomendaremos. Editorial Aguilar abre este libro como dices al final y que no te cuenten mitos, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias Fernando por estar con nosotros, por ayudarnos, por ayudar a nuestros pacientes que seguro que oírte, hoy oírte en este videochat y verte seguramente les habrá parecido seguro un apasionante momento y que esperemos que lo sigan pasando leyendo el libro. Un auténtico placer que me ofrezcas esta ventanita para hablar con los pacientes que al final son los destinatarios de mis mensajes, de mis aventuras divulgativas y por supuesto de mis libros. Un auténtico placer. Pues muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.